Hoy día el deero de la cuarta dice, verano con 40 grados, máxima de 40 grados, mientras que hay teléfonos que anuncian lluvia. Qué calor de loco, nena, prepararse para un verano súper, súper caluroso en la zona central, en Santiago, en el Valle de la Concagua, vamos a tener temperaturas que volverán a los 40 grados. La cuarta tiene razón, va a ser un verano súper caluroso. Pero hoy día, yo abro los ojitos a las 6 de la mañana y veo en mi teléfono un mensaje de la Mane Miserda, nuestra productora ejecutiva, que dice, Edu, ¿llueve el domingo en Santiago? Tempranito, mi teléfono se volvió loco, yo reviso el mío y también, mire, algunos teléfonos, la conciente, dicen que el domingo cae agua en Santiago. Vamos a estar analizando, los teléfonos anuncian que podríamos tener algo de agüita en la capital. Lo cierto es que va a bajar la temperatura el día domingo, sí o sí, se va a refrescar un poquito, menos mal, porque no hemos bajado de 30 grados y de 33, 34, 35 desde hace por lo menos una semana. Pues bien, el domingo esperamos máxima en torno a los 26, 25 grados y en sectores cordilleranos y precordilleranos se podría dar algún fenómeno de precipitaciones. Lo hemos tenido antes en otros veranos también. Hemos tenido la lluvia tropical de pleno verano que deja aguacero y que sorprende. Sí, la mayoría de las veces han sido en febrero o fines de enero. Claro, o fines de enero, pero está mal. No es algo tan cambiante en el clima que ya sea un 4 de enero. ¿Qué es lo que viene de malo ahí? ¿La frutita sufre con eso? Bueno, por ejemplo, la cosecha de cerezas ya terminó. Ah, ya. Y esa ya se acabó. Y ahora empieza la de uva. Y los almendros y los almendros. Y los almendros también. Pero la de uva que empieza ahora y termina en marzo con las vendimias, si cae fuerte, 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 claro, es complicado. Tiene que hacer mucho. Pero no debiese ser tanta agua tampoco. Pero mi teléfono no dice nada de agüita. ¿Qué dice su teléfono? En Colina sale. Macul no. En Macul. Pero Colina sí. En Colina sale lluvia el domingo. En Colina sale, en sectores precordilleranos y ese es el sector norte. Entonces, atención, Colina, atención Los Andes, atención San Felipe, Panquehue, todas esas zonas podríamos tener alguna precipitación. Y en el norte también hay anuncios de precipitaciones hasta el domingo, en precordillera y en la zona intermedia, además de tormenta eléctrica. En la región de Antofagasta, Arica, Parinacota, Tarapacá también está alerta metrológica. Así es que, amigos del norte, prepárense porque se vienen tormentas eléctricas. Y los 40 grados, porque ahora entonces descendería un poco este fin de semana la temperatura, está este anuncio de lluvia y después volvería a subir, pero con todas las ganas, a 40 grados. Prepararse, mira, hoy día 30 grados, mañana 29, el día sábado 31, el domingo en Santiago 28, 29 grados, pero en otras partes podría ser 25, 26. Y luego el lunes 29 y ahí se empieza a encumbrar nuevamente. 32 grados el día martes, 32 grados el día miércoles la próxima semana. Se viene un verano tremendamente caluroso, a los expertos lo han anunciado. Hay que prepararse mucho porque estamos con el ambiente muy seco, muy seco, estamos en una mega sequía. Hay altas temperaturas pronosticadas y esto se va a mantener por lo menos hasta marzo. Oye, bueno, siempre se ha hablado que nosotros tenemos un clima bastante parecido a lo que el clima que tienen en Australia, ¿ya? Y uno ve la noticia, lo que está viviendo Australia con esas temperaturas de 46 grados Celsius y uno piensa, nosotros también vamos hacia allá con esas temperaturas, o sea, porque, oye, antiguamente yo me acuerdo que hace 15 años atrás un día con 35 grados no era tan habitual. Hoy día ya se está haciendo una costumbre, es habitual que tengamos 35 grados, o sea, vamos a poder llegar a temperaturas de 40 grados como lo trae la cuarta. Es una buena pregunta, nosotros se lo hemos planteado a los expertos y lo que ellos señalan es que efectivamente vamos a tener un alza en las temperaturas, lo estamos viviendo, es verdad, lo dice la Connie. Antes un día con 32, 33 era para morirse calor, hoy día casi normal que tengamos en verano 32. ¿Cómo que nos acostumbramos? Nos acostumbramos. ¿Veis 32 grados? Ah, no, aceptando calor. Este año fíjate que se rompió el récord de temperatura en Australia desde que se tiene registro. O sea, hubo temperaturas de 49 grados, 50 grados de máxima, peaks tremendamente altos. O sea, se ha cumplido que suben 3 grados hasta el 2030. Ese vaticino se está cumpliendo. Pero para ellos, no para nosotros, por un fenómeno de continentalidad. Allá es distinto el comportamiento en África, el comportamiento en Norteamérica, el comportamiento en Oceanía, el distrito el comportamiento acá en Chile. Nosotros tenemos otra configuración topográfica, si tú quieres. Entonces, los fenómenos son más intensos, pero no tanto como ellos. O sea, que tengamos 46 grados. Pero 40 sí. Pero 40 sí. ¡Gracias!